Continúas viendo Reactiva Bolivia Mi nombre es Beatriz Mamani, yo soy perteneciente al área comercial de la empresa agropecuaria TOSX Limitada. Trabajo en ventas en este frial, denominado la sucursal 15 del torito de la zona de Chachicala. Entre la variedad de nuestros productos que tenemos a la venta en todas las sucursales, tenemos el salame, que lo usamos para la pizza, tenemos jamón, tenemos tocino de la línea Torito, también tenemos tocino de la línea Estegue, que son productos naturales, su ahumado es bien natural de estos productos. Tenemos también pasta de hígado, tenemos la tradicional de Estegue, tenemos pasta de hígado sin grasa, también de la línea Light. Y también tenemos para una parrillada, tenemos nuestro producto Torito, tenemos con picante y tenemos también chorizo ahumado precocido. Todo esto son productos precocidos. En la línea de encurtidos tenemos también el escabeche de verduras, tenemos cebollitas, tenemos bolsas grandes, bolsas pequeñitas, para que pueda hacer su ensalada en su hogar, en su casa. Entre la otra variedad de nuestros productos tenemos silpanchos, tenemos también hamburguesa en caja, tenemos milanesas, tenemos albóndigas que vienen así en cajita, higiénicamente elaborados. Y este es un producto nuevo que tenemos, esta es la hamburguesa de quinoa, viene con verduras, es pura verdura. Tenemos la de lentejas también y también tenemos la de alberga, son productos naturales. Y para que pueda hacer una parrillada en casa o alguna ocasión especial que pueda tener para compartir con toda la familia, tenemos productos parrilleros, tenemos también la morcilla tradicional que nos caracteriza en nuestra marca Estegue. Y tenemos chiletas así, higiénicamente envasadas, manipuladas. Tenemos también costillitas de cerdo, que vienen más o menos con el peso de un kilo. Toda la producción y el área comercial somos trabajadores bolivianos, lo hacemos con nuestras propias manos, nosotros vendemos el área comercial, también somos trabajadores bolivianos. Buenas tardes, mi nombre es Ana María, trabajo ya ocho años en la empresa y aquí en la agencia nueva que estamos en Achichicala, estamos ya por cumplir un año. Trabajo con mi compañera Beatriz y les invitamos a todos los clientes a que pasen. Este mes es el mes de las salchichas, de los haddocks, así que pasen a degustar su rico haddockito. Tenemos en Torito, en Estegue le podemos ofrecer. Hoy día les vamos a invitar lo que son los haddockitos tradicionales de la marca de Torito. Tenemos lo que son las salchichas con piel, más su repollito acompañado. Y todo completito, como les gusta a los bolivianos, con su yajuita más. Pase caserita, le invitamos para que pruebe y deguste lo que es nuestra salchicha del día de San Juan. También queremos ofrecerles, como es tradicional cada año, de la marca Estegue viene nuestra cajita, que viene por dentro. Nuestro producto es salchicha con piel, de la marca Estegue. Esta salchicha es ahumada, tiene 850 gramos y solamente es calentarlo. Esto ya está cocido, es calentarlo solamente con un poquito de sal y ya está listo nuestro haddocks para este San Juan. La salchicha viene acompañada por el juego que es para los niños. Son las patitas del dragón, Logi, que puede armarlo en el piso y puede jugar ya sea con los compañeritos o también con los niños de la casa. Y a su vez también tenemos la salchicha sin piel, extra larga, que viene con una pinza y ya viene su precio, por si acaso, viene su precio, está a 43 bolivianos. La pinza es totalmente gratis, le damos de regalo, está viniendo con buena fecha de vencimiento, que es hasta el mes de junio. Usted puede comprarlo en cualquier tienda, en las agencias que tenemos en las distintas sucursales a nivel La Paz, también a nivel nacional. La Paz, también a nivel nacional. Usted puede comprarlo en cualquier tienda, en las agencias que tenemos 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 en las agencias.